El sentido de la vida Pues ya llegó el momento en que algunos están deprimidos porque tenían muchas expectativas de lo que pensaban hacer en 97 y ahora pues se ven empujados a meditar y dicen pues no, la verdad casi no hice nada, otro año más que me la pasé soñando y hay quizás otros que sí están muy contentos porque cumplieron con sus objetivos y están pensando en los próximos Tú que sí sabes de esto Bueno, yo, una cosa que a mí me fascina de esta época del año es que es una de las pocas épocas en el año en que los seres humanos por alguna forma pensamos todo en lo mismo Hay unidad Si esto lo pudiéramos aplicar en otros órdenes de la vida ya sean como país, como familia o como una sociedad en sí Sería maravilloso porque unificas el criterio y todos tendríamos una visión común, un objetivo común Si digo, hasta las personas que están en las cárceles tienen un arbolito de navidad Es decir que el bien Entre otras cosas Entre otras cosas Pero por lo menos piensan que ese espíritu que hace crear conciencia en alguna forma de nuestra existencia, del bien de que realmente el ser humano tiene algo que es superior a las cosas externas o materiales o de la vida diaria que hace que el ser humano pueda proyectar su vida hacia el futuro Es una de las pocas veces en que el ser humano proyecta y hace uso de un talento, de un don que nosotros tenemos que es la capacidad de proyección y de creación de nuestro futuro Es un don que lamentablemente hacemos uso muy poco de él Una vez al año Así es O quizás el día del cumpleaños, dos veces al año Ándale O en, ¿sabes qué? Hasta en situaciones difíciles de la vida es cuando uno comienza a reflexionar sobre sí mismo Pero este es un don que tiene el ser humano sobre cualquier otro ser en la tierra Es un don que, de los que yo considero en lo personal, que son geniales Es decir, tener la capacidad de poder estructurar mentalmente una visión de lo que tú pretendes de tu vida Imaginártelo, construirlo Y luego trabajar y construir tus acciones diarias en base a esa visión Solo eso lo puede tener un ser superior Un ser como nosotros, que tenemos esa capacidad que es un don Que es el don de crear, el don de la creatividad El don de poder proyectar el futuro inexistente y transformarlo en realidad Y transformarlo en éxito, transformarlo en realización Y que eso, fíjate, eso genera y está sustentado en un principio muy básico Que dice que todas las cosas en la vida se crean dos veces Una mental y otra física De tal forma que el ser humano tiene ese don, ese atributo Que le permite generar en lo personal la mentalidad preventiva Generar seguridad personal Direccionar su vida Y en alguna forma construir su vida en base a lo que realmente él cree que constituye su realización personal Es imaginar y realizar Así es Es decir, la única forma de nosotros crear nuestro destino es construyéndolo a través de ese don Que está en nuestras manos, que está a nuestra disposición Y el hecho de que realmente yo no tenga una visión a largo plazo en mi vida No significa que no exista en mí Sino que no existen componentes del medio ambiente que estimule a este proceso de reflexión permanente ¿Tú sientes, Mario, con la experiencia que tienes en estas materias y otras más Que esta actitud de reflexión de fin de año Sobre lo que tú señalas Yo me imaginé esto, soñé esto y lo realicé ¿Crees que es algo general? ¿Tú crees que la mayoría de la gente lo hace? ¿O la mayoría simplemente pues ahí va navegando como barquito de papel en el agua? Sí, yo creo tristemente que la mayoría de los seres humanos no hacemos uso de este don Es decir, de este don que realmente solo por situaciones externas o por una crisis O por cuando realmente pierdes hasta un empleo O pierdes tu estabilidad económica o pierdes tu seguridad personal Solo en situaciones de crisis el ser humano comienza a reflexionar Si voy por el camino correcto o no El hecho está en que esta capacidad de reflexión te permite direccionar Saber si realmente mi vida va constituida en base a lo que para mí es prioritario O mi vida está realmente absorbida o está realmente guiada por los factores del entorno Mira, hay una serie de estudios que se han hecho sobre estudiantes Que tienen visión acerca de lo que ellos quieren Y son estudiantes superiores Con resultados superiores No por su IQ, no por su nivel de inteligencia, no por su condición económica Sino porque saben lo que quieren Hacen uso de ese recurso natural innato Y lo mismo les sucede a los países Los países que tienen una visión clara Logran resultados superiores a los que no los tienen No me digas nombres No, no digo no No me digas nombres de países No me quiero deprimir No, no, no No, por favor Lo interesante de esto, José Es que en un país le pasa lo mismo que a una persona Cuando un país no tiene una visión Se fragmenta ¿Y qué sucede? El ser humano cuando no tiene una visión Vive una vida inferior Vive con el sobrante de la vida Vive con lo menos de la vida Vive con aquello que el entorno le permite sobrevivir Consecuentemente La frustración del ser humano no proviene de no tener ese talento Sino que proviene de que la dirección de nuestra vida Está en manos de otros Está en manos del entorno Está en manos de la casualidad Está en manos de la suerte Está en manos de que luego busco O en factores externos O en el tarot O en las cartas Que me den direccionamiento de mi vida Mira, hoy traje un libro De Clinton Él escribió un libro antes de De... ¿Clinton? El de allá de... El de Clinton, el Bill, Bill Clinton Ah, el Bill Clinton El que... Tú lo dijiste Tú lo dijiste El joven Bill Y este que el libro se llama Entre la esperanza y la historia Y le hace referencia a esto Y él dice Hay un proverbio que dice Que si un país no tiene una visión Tiende a perecer Dice Cuando yo me postulé para presidente En el año 92 Fue porque yo sabía que mi nación No tenía una visión única Unificada, dice él Y no teníamos ni siquiera una estrategia Para alcanzar una visión Y eso hacía peligroso Que nosotros pudiéramos sobrevivir En el próximo siglo Déjame leerte un instante esto Y él dice Para que un país alcance una visión Necesitamos perseguir, dice él Tres elementos estratégicos Primero, crear oportunidad Para los ciudadanos Porque tiene crecimiento, desarrollo Segundo, exigirle a la ciudadanía La responsabilidad individual Y tercero Fortalecer la unidad La comunidad Y el trabajo en conjunto Es decir No es un trabajo Individual Pero cuando uno tiene En su vida Una visión Es cuando uno Empieza a poner un sueño En acción Es cuando uno Empieza A darse cuenta Que ese sacrificio Que él habla De cada uno De los ciudadanos Es una responsabilidad Inherente Por el solo hecho De pertenecer A un objetivo en común Pero la responsabilidad De crear esa visión Es del líder Porque eso unifica La individualidad Y genera un proceso Sinérgico Que nos sube Y nos eleva A un nivel superior Que se llama interdependencia Y en la interdependencia Es cuando los seres humanos Saben Que el logro De en conjunto De ese objetivo común Es la única solución De una evolución Los tres puntos Que menciona Clinton Quisiera repasarlos Uno es La creación De oportunidades Así es Este Está muy claro Lo que pasa Cuando en un país Sistemáticamente No solo No se crean Las suficientes Oportunidades Sino las oportunidades Que ya se habían creado Se destruyen O desvanecen Así es El segundo La responsabilidad Individual Muy interesante Este punto Porque cuando en un país Todos somos O casi todos Pretendemos Pretendemos ser Una especie de Irresponsabilidad Colectiva Irresponsabilidad Colectiva A cambio de Responsabilidad Individual El resultado Es algo que conocemos Muy bien Nadie es responsable De nada Y cada quien Hace lo que quiere Y el otro El fortalecimiento De la unidad Así es Y la pregunta es Cómo se fortalece La unidad De un pueblo Con liderazgo Con ejemplo Con resultados Que empujen A la gente A decir A mí me gusta esto Lo sigo Por lo tanto Todos vamos Por lo mismo Así es No hay mayor fortaleza Que una visión La fortaleza Hace que los seres humanos Subordinen la individualidad Por el todo Subordinan la arrogancia Mi bien personal Por el bien común Por una sola razón Porque entiendo el principio Que lo rige El principio que lo rige Es que mientras yo busque El bien individual Mientras yo busque El bien personal Estoy persiguiendo El corto plazo Sin importar El largo plazo Y somos tan injustos Que no nos damos cuenta Que estamos generando Un progreso De corto plazo Un subdesarrollo Que casi se puede predecir Como consecuencia De esta falta de visión Que no genera En lo personal El uso De esa inteligencia Que se llama La prevención Y la sistematización De las cosas Para que sucedan Tal como uno las tiene Planeadas De tal forma Que si somos injustos ¿Sabes con quién? Con la próxima generación Si somos justos Con nosotros mismos Porque buscamos El bien individual A corto plazo En forma egoísta En forma individual Pero no nos interesa Pero no nos interesa Nuestros hijos No nos interesa Nuestros nietos No nos interesa La próxima generación Que es una justicia Discutible O sea El que yo sea justo Conmigo Porque hago lo que quiero Bueno pues No sé si eso Lo puedo llamar justicia Es un egoísmo Así es Lo injusto de esto es O lo increíble De esto es No La ignorancia Del principio No elimina El principio Es decir Lo que si es claro Es que se te revierte No se puede Alegar ignorancia De la ley No Así no es Es decir En este sentido Cuando las Cuando las Inclusive cuando nosotros Vemos en las organizaciones La falta de visión Hace que los empleados Se circunscriban Solamente A desarrollar Su función No el objetivo Del departamento Porque lo desconocen No la perspectiva O la visión Que tenga la organización Porque la desconocen Sino que Es una forma De sobrevivencia Del ser humano Cuando adolece De una visión Centrar en un proceso De sobrevivencia A circunscribir su trabajo A realizar Este es mi trabajo Y eso es lo que me da seguridad Y por eso yo mantengo mi trabajo Eso es lo que me da estabilidad En mi trabajo Yo no sé que estoy construyendo Eso pertenece a otras personas Entonces Lo primero que hace En una organización Es que hace Que los seres humanos Por sobrevivencias Busquen la individualidad El egoísmo Sin buscar la cooperación Porque no saben Cuál es el objetivo final En un país Lo primero que hace Cuando no hay Realmente una visión Fragmenta al país Tienes países Dentro del mismo país Como un proceso Natural De sobrevivencia Es diferente Tijuana De Mérida Monterrey De León Guanajuato Son países Dentro de un mismo país Y no usamos La inteligencia Que proviene De lo que es La sinergia El otro día estaba leyendo Un pasaje Interesantísimo Dice los patos Que vienen De allá del Canadá Resulta que cuando Vuelan en conjunto Vuelan en Con un 70% Más de velocidad Que cuando lo hacen solo 70% más de velocidad En conjunto En conjunto De lo que cuando Ellos vuelan solo Pero tienen un líder Una cosa interesantísima Cuando el líder De los patos canadientes Se casa Se cansa Porque nunca se cansa Ese no se cansa nunca Que raro está eso Cuando se cansa Deja lugar A otro Es decir El lugar El empowerment Que nosotros llamamos El delegar Es una de las características El contar con Subordinados Con colaboradores Que puedan ser complementarios Porque tienen un propósito común Predeterminado Claro Con una dirección clara No importa la delegación Porque todos van por el mismo camino Y porque es un reconocimiento De cosas muy importantes Este ejemplo De los patos Me parece Que tiene Bueno y nada más Nos has dicho dos cosas Muy importante Si volamos juntos Volamos a mayor velocidad Indiscutiblemente Y el otro Cuando el pato líder Se empieza a cansar O se cansa Deja a otro pato Más joven Más fuerte Le deja la dirección El liderazgo Así es Pero Lo interesante Ya traducido al ser humano O convertido A nuestra raza humana Mario Es Que tanto el pato viejo Como el pato joven Los dos son muy importantes En esa maquinaria Porque el pato joven Es el que tiene El sueño El ideal El deseo La estamina La fuerza Las ganas De llegar y de ser Y el pato llamado viejo Es el que ya pasó por eso Está satisfecho consigo mismo Pero tiene algo muy importante Sentido de dirección Y experiencia Así es Que no tiene el pato joven Así es Entonces la combinación es excelente Así es Este concepto de complementaridad Es fundamental Esto hace que Que lo injusto del ser humano Es que seamos Tan relegados con nosotros mismos Que nos preocupemos tan poco De nuestra visión Del proyecto de nuestra vida Y del destino de nuestra vida Y que tengan que venir Agentes externos Como una fecha Como un acontecimiento Como el día 24 25 El día 31 El día de las madres El día de De los padres El día del niño Que me Obliguen A usar Este talento Natural Que tenemos Y que si nosotros Lo usáramos Lo educaríamos En nuestros hijos Fíjate que Fíjate que Este punto El otro día El otro día fue antier Presenté un reportaje Tempranito A las 6 y minutos Donde Nuestro reportero Guillermo Martínez Habló con Como siempre Con muchos niños Y les dijo A los niños Les preguntó Bueno Que es lo que les gusta Que significa la navidad Para ustedes Fueron 50 niños Los que contestaron Y los niños dijeron Me gusta el arbolito Me gusta Santa Claus Me gustan los reyes Me gusta la fiesta Me gustan los regalos Fue la más Respondida Me gustan los regalos Me gustan los postres Y alguien me señalaba Y con mucha razón Ninguno Ninguno De los niños Contestó El significado Original De la navidad Pero ninguno Se le ocurrió Lo cual quiere decir Cuando tú hablas De enseñanza De padres a hijos Que lo que les estás enseñando Es toda la parte exterior De estas fiestas Y a todo mundo Ya casi se le olvidó Porque son estas fiestas Así es Así es Nosotros poco a poco Hemos ido perdiendo Este sentido De las cosas Yo digo Que no tener Una visión O un sentido En la vida Es como jugar Toda la vida Al fútbol Sin portería Le juegas Y le juegas Y no sabes A qué le tiras No, no estás hablando De nadie No, de nadie En lo personal Es difícil Yo sé que es un proceso Difícil Yo creo que el mejor Regalo que le podemos Dejar a nuestra vida Es incursionar En nosotros mismos Tener portería Tener portería A qué le tiro ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi gol? Que esa es la palabra La esencia La palabra gol Objetivo Así es Y una cosa Que es muy determinante Los seres humanos Que logran tener Un propósito En la vida Ven el entorno Con un paradigma Totalmente diferente Que el que no los tiene Ya que aquella persona Que tiene un fin En la vida Ve el entorno Como el instrumento El recurso Para ser viable Ese destino Que uno tiene El mundo exterior El entorno Se transforma En el único vehículo Capaz Que nosotros tenemos Para llevar Nuestra vida Al destino Predeterminado Y otra cosa Que me ha hecho llegar A mi reflexión Personal Es que cuando uno Define la visión De su vida No define El final de su vida Define el origen Define la razón Por la cual yo nací Uno cree que define El final de la vida Pero define Para qué estoy Y esto es lo que genera La motivación En el ser humano Esto es lo que genera El sentido De congruencia En mi vida Porque sería injusto En mi vida Si sé Y puedo determinar Y he llegado A la conclusión Que este es el propósito De mi vida Entonces sería Totalmente injusto Vivir en forma Incongruente Entre lo que creo Que es correcto En mi vida Y lo que hago Con ella Pero cuando existe Este gap Entre lo que yo creo Que es correcto Y lo que estoy haciendo El sentido de frustración Es tan grande Que lo atribuyo Al entorno Y no hay Mi incapacidad De poder usar El talento Que es un don natural Que tiene el ser humano Por encima De cualquier otro ser En la tierra Hay un ejemplo Que no me gustaría Dejar pasar Y es Que existe Un artículo Que leí Sobre Una escuela Que en Nueva York En Harlem Que en el año 31 Reunieron A un grupo De 53 muchachos De secundaria Una sola humilde Con escasos recursos Económicos Allí un señor Que se llama George Land Les dio una conferencia Y los incitaba A que terminaran La secundaria Ya que este hombre Sabía Que el 25% De los estudiantes Solo terminaban La secundaria Y el 100% De ellos Nunca Iban a ir A la universidad De tal forma Que este hombre Recordando Aquel Mensaje De Luther King De Tengo un sueño Él Dijo Quiero que ustedes Sepan jóvenes Que yo me haré cargo De pagar La universidad A todos aquellos Ustedes Que terminen La secundaria Y quieran Estudiar en la universidad Creó una visión Pero él sabía Que crear Solo una visión No era suficiente En el ser humano Porque es como Levantar la copa De fin de año Y luego en enero Hago cualquier otra cosa Diferente a lo que yo Dije Él sabía Que hay que estructurar Y creó un grupo Que le hizo Seguimiento Durante años En esto Regeneró Y en la mente De estos jóvenes La posibilidad De poder triunfar Y se generó Este mecanismo De visión Y dice él 48 de los 53 muchachos Terminaron la secundaria Y de esos 48 Todos Terminaron la universidad Todos Todos Sin excepción Es decir Cuando uno tiene En su mente Una proyección Y esa es la huella Que uno quiere dejar En la vida Y se compromete Con él Y estructura El proyecto De vida Entonces Si el destino Está en nuestras manos Una cosa Que yo veo En mis conferencias Constantemente José Es que los seres humanos Que trabajamos En las organizaciones Si somos muy buenos Para diseñar El modelo estratégico De mi empresa Si somos muy buenos Para diseñar El futuro De corto plazo Mediano plazo Y largo plazo Del departamento O del área De mi organización Somos muy buenos Para llevar a cabo El modelo estratégico De mi empresa Pero no De mi empresa personal Mario Borghino S.A.D.C.B. Esa empresa No la manejas Esa empresa No la manejo No la controlo No genero Un modelo De proyección Y estratégico Pero sin embargo La mayoría De los seres humanos Que trabajamos En una organización Tenemos La técnica Tenemos Los sistemas Tenemos La habilidad Y la experiencia De haber Realizado Modelos estratégicos Para garantizar El éxito De una organización Somos demasiado Injustos Con nosotros mismos Porque tenemos El talento La experiencia La tecnología Los recursos Para hacer triunfar A otros Pero no para triunfar El proyecto De nuestra vida Esto Me hace a mí Decir Y recordar De que cuando Los seres humanos Tienen un porqué En la vida Pueden soportar Cualquier Sacrificio Cualquier Fracaso Cualquier Embate Del entorno Porque el cuestionamiento No está En que tú Fracasas Sino que fracasa El evento Y mi acción Porque yo estoy Claro a dónde voy La seguridad Personal Proviene De estar seguro De lo que quiero De la visión Porque si yo creo Que todos los seres humanos Hemos nacido Hemos nacido Para cumplir Un propósito O creo que todos Los seres humanos Hemos nacido Para cumplir Una misión Y yo creo Que nuestra vida Es la oportunidad Quizás De encontrar Esa misión O quizás La misión De nuestra vida Sea encontrar Esa misión Decía Picasso Dice Me llevó toda la vida A pintar como niño ¿Verdad? Es decir Pintar como yo soy De mi esencia De mi naturaleza De mi origen Traje un libro Nada más Para Dar este mensaje Que a mí me fascina Este es un libro Que ha vivido conmigo Hace muchos años Muchos años Y dice este hombre Cuando el ser humano Define O logra Mejor dicho Definir El sentido De su vida No necesita Como el pintor De los lienzos Los pinceles Ni los colores Dice Sino que con sus manos Y con sus pies Estos son sus pinceles Y todo el universo Es el lienzo Sobre el cual Pintará Toda su existencia Y el cuadro así pintado Se llamará mi vida Es una reflexión Muy Preciosa Muy real Y muy profunda De De cómo debemos De entendernos A nosotros mismos Así es Pues Mario Como siempre Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Creo que Todos los años Seguiremos insistiendo En que mucha gente Encuentre Cuál es El sentido De su vida El haber nacido Que no piensen Que solamente Es para trabajar De 8 a 6 Y para tomar un micro Y para llegar a su casa Y ver un programa De televisión Y así pasarse Los años Y los años Y los años No estamos diciendo Que todo mundo Tiene que ser Algún Prócer De la política De la historia Algún Hombre Privilegiado En lo económico Yo creo que El éxito Y el gusto Por la vida Y la satisfacción Está En muchas otras cosas También El que quiera ser Un súper 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 Millonario Que lo busque Y lo logrará Y el que quiera ser Un hombre feliz En su casa Que lo busque Y lo logrará Y el que quiera ser Un buen campesino Que lo busque Y lo logrará Y el que quiera ser Un buen chofer Igual Así que no se trata De buscar un Un modelo Todo mundo Queremos ser Fulano de tal No se trata de eso Así es Yo creo que Lo más importante Es Usar O hacer uso De ese recurso Que nosotros tenemos Que es esa capacidad De crear Y transformarla En realidad Y lo más importante Es definir Lo que yo quiero Y eso es mi éxito Y esa es mi realización Bien pues Muchísimas gracias Por tu presencia Gracias a ti José Feliz Navidad Feliz Navidad para todos Gracias